Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos resumen del FUT Champions del fin de semana en play con este equipazo, con Richarlison, con C. Richard, con Marcelito, con Arturito Vidal con una plantilla espectacular, Telles ahí que lo incluimos el día sábado muy linda plantilla, 17 a 1, 17 a 1 amigos, muy buena, muy buen número, muy buen resultado, muy buen récord primer partido tienen que ver esto, Neymar, Mbappé, Messi, no el equipo, sino lo que viene amigos, preparados 100, Wijnaldum, que nunca lo he visto, muy poco, ese Wijnaldum headliner, buena línea defensiva, lindo equipo ¿y qué iba a pasar? Sí amigos, primera desconexión del fin de semana, primera y bueno, se desconecta desde el menú principal y bueno, al final no me lo dio por perdido porque a muchos les pasó también de que, ¿pero qué es esto? o sea, peor que el anterior, este equipo, pero bueno, no me lo dio por perdido al final porque, bueno, tuve suerte ya me ocurrió un bug, no sé si será bug o no sé qué, pero bueno, al final no lo dio por perdido que es lo que importa, no nos cagó el resultado, el récord y bueno, este equipo del rival, un equipazo con Eusebio, como vieron ahí, Mbappé 93 el que viene después del Toti, linda carta y bueno, como ven, igual está bien, estábamos jugando bastante bien, bastante rápido buen gol con Neymar ahí, buena jugadita, 2 a 0, 79 minutos y ahí, en el despiste, nos hace un gol con Best qué pelaco, qué pelaco de Georgie bueno, 18-1, lindo récord, esta plantilla es bastante buena ojo, Neymar, jugador del mes, me apareció hasta en la sopa ese tipo linda plantilla con, bueno, el resto del equipo también, muy bonito 47 minutos, gol de la muerte, pero Richarlison, mérito tremendo mérito con ese amague y ese tiro de zurda, increíble 51 minutos con Neymar y ahí, nos detenemos para allá, para acá y este también es un lindo gol, colocado ahí que a veces le pego muy poco colocado y a veces mejor siempre le pego al primer palo 62 minutos lindo gol con Neymar, ahí no me acuerdo qué quise hacer pero seguramente no era ese regate igualmente salió bien 3 a 0, 73 minutos vamos con Richarlison, con Sir Richard y por arriba qué mejor, qué más fácil que definir con esa carta bueno, 19 a 1 amigos plantilla bastante básica o sea, con Son normal con Pogba Canté normales ojo, 3 minutos el Real que iba a dar el pase filtrado y bueno, sigue de largo pasecito, gol gol simple, pero difícil de defender porque uno espera que amague y todo el tema 13 minutos va con Son, no la puedo sacar porque soy bobo Lucas, Son y Neymi que iba a hacer esto, lindo gol 2 a 0 al minuto 14 ojito y 43 minutos va con Pogba Mbappé Son espera que llegue Mbappé Mbappé, claro de fin espectacular 3 a 0 amigos o sea increíble o sea, con ese equipo igual el Real jugaba bastante bien otra vez Neymar jugador del mes con Pelé Cristiano Metamorfo con Manetotti o sea, una plantilla con David Luiz Metamorfo una plantilla sensacional esta increíble bueno, nos tocaron puras plantillas así van a ver más adelante que son casi todas así 29 minutos vamos con Messi y bueno hacemos un gol de Chiripa un gol a Damiano mejor conocido en el oasis y aquí 35 minutos el Real que lo va a hacer bastante bien Cristiano que aguanta bastante ahí en físico y 1 a 1 67 minutos vamos con Sir Adama espectacular el aguante que tiene y Richard que pase que pase para Neymar pero claro iba a ocurrir esto amigos el rival deja de jugar no sé aquí aquí llega el debate se desconectó se le desconectó ¿qué habrá pasado? porque justamente le iba a hacer el gol y que se desconecte que haya dejado de jugar es como que tal vez puso ahí la manito en el en el apagar consola no sé algo raro pasó bueno siguiente rival Cantetotti Richarlison Cristiano Neymar jugador del mes increíble las plantillas y esta es una muy linda jugada buen temple de Messi ahí para el 1 a 0 ese pasecito por arriba que le di a Messi lo estoy haciendo bastante porque es muy efectivo bastante difícil de muy difícil de defender 27 minutos linda jugada y me queda el rebote ahí horrible pero Marcelo bueno demostrando que demostrando que puede hacer bastante en ofensiva 30 minutos Neymar por arriba de nuevo como les digo muy efectivo ese pase y Richarlison que define espectacular 3 a 0 el rival amigos este es un partido que me dolió bastante el rival que iba a venir con Richarlison bueno gol de suerte pero nosotros tuvimos uno igual 45 minutos el rival lindo pase hierro ahí que no se la puede lamentablemente y bueno ahí no se hace un buen gol igualmente 3 a 2 48 minutos todo pasó en un momento amigos todo pasó en un momento Neymar y linda jugada esta 3 a 3 terrible terrible el empate ahí como en 10 minutos y después en el 90 esta es la peor manera de perder el rival se lo merecía pero igualmente perder así duele nos hace el 4 a 3 buen partido al final del rival 19 a 3 que no es tan malo y aquí nos viene una plantilla linda con Kaká Larsson del Piero con Mbavu mediocampo linda plantilla 24 minutos Arturito Nedved y que zapatazo de Nedved increíble ese gol ese tiro de cruzado que nunca lo nunca lo hago en este FIFA me atreví con Nedved ya que tiene las 5 piernas malas porque le pega bien y salió un zapatazo y aquí le queda un gol al rival de aquellos de esos que uff 33 minutos vamos con Messi ay que me ahogo me muero Neymar hace tiempo no me morían los videos lindo gol este muy lindo gol buena pisadita y extra para la movida de portero pero el rival que iba a aprovechar aquí con Larsson con Haaland a un zapatazo increíble 2 a 2 43 minutos segundo tiempo 58 Richarlison para allá para acá Marceliti esperamos a Richarlison ahí y lindo tiro buen gol buen movimiento de Richarlison también 71 minutos Arturito Marcelo Neymar latigo inverso y lo que les digo pasecito por arriba que es bastante efectivo bastante efectivo en este FIFA me voy a morir amigos vean esta plantilla por favor amigos si ahora me acuerdo Falope FC nos toca contra Chuequito algunos lo conocerán por supuesto si está en los chats de Twitch por doquier increíble ahí Chuequito que he verificado argentino para los que no saben bastante bueno y bueno comenzamos con este este es un clásico porque Chuequito para mí ya es como un un amigo dentro de la plataforma de Twitch bueno dentro de los streams de ese de ese mundillo y bueno uno a uno lindo gol de Chuequito aquí y por favor vean esto la jugada Gillette del partido la jugada Gillette del partido vean esto 51 minutos va con Del Piero a línea de fondo sigue el pase y pero ¿qué hace Mosquito? ¿qué hace el Mosquito? chicos vean eso por favor les voy a poner la repetición en cámara lenta vean eso y que la chupen que la sigan chupando no sé yo cómo explicar eso amigo no sé qué suerte qué manera o sea a qué se le puede llamar porque la suerte es suerte sí suerte a Damiana puede ser bendición de Adama no sé cómo lo quieran llamar este es un lindo gol ese tiro del Mosquito fue increíble bueno obviamente ese partido para tuve demasiada suerte Chuequito se perdió unas que eran increíbles el partido perfectamente lo podría haber perdido pero igualmente fue súper lindo el partido obviamente que más disfruten en todo el fin de semana bueno linda plantilla el rival ahora o sea todas las plantillas iguales ahora el rival aquí con un poco de delay aprovechamos ahí el delay que tiene el rival 40 minutos 1 a 0 vamos ya esta es linda jugada pasecito Neymar y linda linda definición de la jugada 2 a 0 41 minutos y siguiente rival otra vez Manetotti Cruyff bueno linda plantilla que les puedo decir son todas las plantillas con al menos un Totti al parecer o con iconos top 22-3 29 minutos Marceliti y Richarlison ahí con el rebotito con Van Dijk igual iba a hacer gol el 1 a 0 54 minutos segundo tiempo ya Marcelo con el pase por arriba elevado y Neymar que le gana aquí a Cancelo y define bastante bien Neymar ahí con el físico que saca a veces que no sé de dónde 67 minutos y esta es una linda jugada para el 1 a 2 definitivo 23 a 3 siguiente rival ya una plantilla más livianita porque tiene cartas que ya hace mucho tiempo que dejaron de o sea se dejaron de ver en los equipos al menos 11 minutos ahí nos queda el rebotito y Marcelo que iba a hacer bastante bien ese movimiento que Neymar ahí define bastante bien la jugada 16 minutos vamos con Neymar lindo gol linda zurda 2 a 0 19 minutos seguimos atacando el rival que no la puede sacar y aquí Marcelo que de nuevo hace de la suya 47 minutos el rival ojalá que no nos empaten de nuevo un 3 a 0 Huguito Sánchez después se viene mentira la recuperamos 65 minutos Richarlison por arriba Marcelo que aguanta bastante bien se viene Neymar por ahí y Amague la hacemos fácil 4 a 1 esto no para 75 minutos Richarlison con el pase Neymar ya el rival estaba entregado y define bastante bien Neymar aquí en una jugada que es bastante bonita y Marcelito esta linda jugada vamos con este lindo gol ahora me acordé Velerin ahí no sé por qué estaba en ese lugar uff lindo gol este puf lindo gol lindo gol 6 a 1 y esto no para tampoco aún no aún no se vayan 89 minutos bueno este es un gol sencillo Neymar aquí no me pongo a pelotudear solamente hacemos el gol 24 a 3 nos toca contra Rolfi que lo acabo de ver en Twitter 29 a 1 se hizo la semana pasada 29 a 1 es pro argentino bastante bueno y obviamente hay que tenerle respeto que tiene a Nazario también que vean lo que hace aquí indefendible yo estaba dándome por perdido el partido porque al final si alguien juega bastante bien es pro nada que hacer 2 a 0 minuto 25 me pone la pausa seguramente porque le faltan muchos partidos para el tiempo que queda así que se lo di porque al final estaba de más jugar el resto si hubiera sido un día sábado o día viernes lo habría jugado tal vez pero hay que darle el tiempo a la gente que merece igual el tiempo nosotros estamos terminando ya 24 a 4 nos viene una plantilla bueno entre como que complicada muy complicada y un poco normal entre comillas nos estaban tocando muchas plantillas top 21 minutos 1 a 0 el rival y aquí empatamos el partido con Neymar buena jugada 35 minutos ya vamos con Neymar Richarlison para allá para acá Neymar y esto es una muy muy buen pase Neymar y buena jugada buen disparo de Richarlison 2 a 1 75 minutos ya Arturito Tellez que lo poníamos de medio campista en este partido Richarlison para allá para acá aguanta bastante bien y lindo tiro 3 a 1 que este es el ya este es el partido final lo dejamos en Elite 2 amigos que es un muy buen récord para este fin de semana un fin de semana en donde hubo demasiadas desconexiones para la gente por suerte para nosotros no tuvimos ninguna no tuvimos ningún partido que nos diera por perdido se nos desconectó en el primero que jugamos ayer pero al menos no nos dio por perdido el partido porque si no me cortaba las huevas pero bueno lo dejamos en Elite 2 buen resultado buen récord al final las cartas fueron increíbles Arturo Vidal Richarlison Marcelo increíbles las cartas recomendadas durante esta semana tendrán seguramente review videitos interesantes de FIFA para que estén ahí atentos por si les gusta el contenido suscríbanse amigos dejen su like los amo los amo a todos espero les haya gustado el video amigos y nos vemos en la próxima un abrazo los quiero